Estamos acá con Josefina Padelarro, jugadora de las Pumas 7. Bueno, se acaba de terminar el segundo entrenamiento, ¿no Josefina? ¿Cómo lo viste al segundo entrenamiento? La verdad que fue el segundo entrenamiento de la tarde, hoy a la mañana. Hoy a la mañana entrenaron. Fue físico y gimnasio y se siente el calor, la verdad que está muy duro. Pero la verdad que trabajamos la parte de la defensa que es nuestra bandera hoy en día de lo que planteamos. Así que se sintió todo y pudimos trabajar en el sistema. Estábamos hablando antes con Flor Moreno y me decía que le están dando muy duro al tema del físico. Sí, sí, estamos en plena pretemporada. Hoy se sienten las piernas cansadas, pero bueno, ese es un laburo. Es para llegar óptimas a lo que va a ser la cual y que es un mes más. Así que nada, trabajando es bueno para eso. Con un nuevo staff, con Tomás Monciorna a la cabeza. ¿Cómo se están llevando con él? ¿Lo están entendiendo? Sí, súper bien. La verdad que viene un laburo muy tranquilo por ahora, pero ultimando detalles que son cosas que antes capaz no pasaban. Así que estamos contentas y también tenemos ayudantes, vicio, PF, manager. La verdad que es muy completo. Se habló mucho de consolidar el sistema. ¿Ya empezaron a hablar sobre eso? ¿De qué se trata el sistema? Ya estuvimos entrenando y la verdad que vamos a ir 9, 10 arriba. Siempre tratar de ser lo más frontal posible y ahí generar los espacios. Y en defensa lo mismo, ir arriba a chicas de espacios y con la clave. Ok. ¿Y entre ustedes cómo se están llevando en la primera concentración? Sí, primera concentración del año. La verdad que muy bien, muchas nos conocemos ya, nos hemos expulsado en otros torneos, pero súper lindo de grupo, somos muchas. ¿Y vos qué propósito tenés? El mío, nada, seguir trabajando duro. Tenemos la cual y ahora seguir apuntando a eso. Obviamente hasta entre las 12 del equipo. Y bueno, este año tenemos el repechaje olímpico, que es algo que lo venimos soñando hace mucho. Seguramente el objetivo final debe ser llegar a Tokio. Sin dudas. Listo, dale. Muchísimas gracias. Bye.